Las previsiones eran ciertas. Los conservadores alemanes han sufrido un nuevo revés electoral en los comicios regionales que este domingo se han celebrado en Mecklenburgo ante Pomerania. Es más, pese a seguir siendo la segunda fuerza más votada, la CDU de Angela Merkel ha cosechado los peores resultados de su historia en este Estado Federado. El gobierno lo dirigirán, por tanto, una vez más, los socialdemócratas que ahora deben encontrar un socio. El SPD tiene tres opciones, continuar en coalición con la CDU, aunque parece poco probable, cortejar a los verdes o aliarse con el partido de extrema izquierda de Ilinke, que se ha convertido en la tercera fuerza más votada. Los liberales ni siquiera han entrado en el Parlamento.